Ay, 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 eso sí que está, esto está bello como me mandaron estos mensajes a mí. Parece que la mujer se siente bien insegura, se siente tan gran persona que me manda a mí, te excedo a mí, mandándome a mí que si yo estoy una señora, yo tengo 48 años y yo me siento mi edad y me siento segura de quién yo soy. Y yo me arreglo y me visto y me veo mi edad, mi hijita, para que lo sepan. Y el hombre que me enamoró a mí los otros días, lo que tiene son 33 años, ¿ok? Para que lo sepan, 33 años. Y yo le dije a él, ay, no, tú eres como un bebé para mí. Él me dijo a mí, no, yo soy un hombre. Yo le dije, ok, tú eres un hombre. Y él es un hombre bonito, él es buena gente, es humilde, trabajador. Pero no me gusta tener un hombre más joven que yo. Y él me dijo, ¿y cuántos años tú tienes? Y yo le digo, yo tengo 48 años. Y él me dijo, pero tú representas a una mujer de mi edad. Yo le digo, no, yo soy una mujer, ¿ok? Yo, yo te llevo como un bastante añito. Y él me dijo, no, pero te ves bien para tu edad. Y yo le dije, whatever. Entonces, ella me dice a mí que ella es mucho bonita que yo. Sí, maybe you are. Maybe tú eres bonita. Pero yo me siento toda una mujer y toda segura de quién yo soy. Deja de estar haciendo esos brujos y haciendo esas maldades. Deja de estar persiguiéndome. Deja de estar envidiándome. Porque si tú te sientes segura de quién tú eres, tú no tienes que estar haciendo brujos a mí. Tú me envidiaste. Me envidiaste mi manera de ser. Me envidiaste la manera que yo me veo. Me envidiaste mi vida. ¿Ok? Siendo mujer y todos los hombres que están contigo, que te ayudaron a meterse aquí en mi casa. Estos no valen nada. Porque la vecina del frente se metió, pero ella no fue la única. Ella fue la única que cogí. ¿Tú sabes por qué? Porque ella vive cruzando la calle y se puso mi ropa. ¿Entiendes? Pero ella no fue la única que se metió aquí. ¿Eso qué es lo que pasa aquí? Me envidiaste. Me viste bien vestida, bien arreglada. Que hasta los muertos te lo quisiste llevar para ponértelo. ¿Ok? Ustedes son unos pendejos. Ustedes no valen nada. Me envidiaron mi vida. Me envidiaron mi vida. Me envidiaron mi vida. Me envidiaron mi vida.